Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact, chicos, chicas, gamer, yo soy Bell Rocks Y hoy vamos con una guía breve de este nuevo desafío, el tercer desafío, se llama Nada Puede Detenerme Aquí nos dice claramente que hay que hacer, lo cual pasaré a explicar ahora en modo extremos Recuerden que aquí arriba aparece lo que hay que hacer, yo les recomiendo tener el electrograno activo todo el tiempo, chicos Y hacer ataques cargados para que cada dos segundos salga algo que revienta a los enemigos por el aire Miren, aquí por ejemplo los suspende, por ejemplo si ustedes no pueden derrotar a ese Lichur gigante Sálganse y háganlo salir hacia acá para que el tipo lo mate el rayo de forma más rápida Mira que allí el rayo le cae y lo puede matar un poco más rápido Y ustedes apliquen ataques cargados para que pues salgan victoriosos Recuerden que cada dos segundos si tienen electrograno pueden activar y tirar al enemigo por el aire Entonces chicos la estrategia sería esa, si no pueden derrotar al Lichur del hacha Háganlo, traiganlo hacia acá para que él se debilite bastante aquí Si tienen a Noel, no sé qué personaje, recuerden que el rayo también te afecta a ti Entonces esa sería como que la estrategia cuando esté girando, háganlo traer, háganlo, háganlo Y petrifiquenlo por lo menos allí o algo, no sé Entonces sería esa la estrategia Y también usen ataques cargados para que derroten a los más pequeños Ya que ese sería pues uno de los desafíos Entonces así estaríamos cumpliendo Una vez ya hayan matado todos esos pequeños Pues encárguense de, digo los dos más grandes Pues encárguense de los más pequeños Y listo chicos, así podrían completar este desafío Sin ningún inconveniente Lo cual pues está muy bueno que nos pongan a hacer esto Entonces aquí cogemos electrograno para poder derrotar a tres más Upa, qué golpazo me acaba de matar Vale, aquí yo creo que ya completamos esto Entonces nada crack, recuerden que así lo pueden hacer en el otro desafío Aquí muere uno y listo Así lo pueden lograr Recuerden que si no tienen el poder suficiente para derrotar a los que tienen el hacha Sálganse del círculo Pero lleven quien cure, quien meta escudo Pero que aguante el escudo No sé si el escudo de Diona resista mucho Pero por lo menos el de Sean Lee si resiste mucho Entonces chicos, tú una vez hecho eso Ya podrías jugar el modo experimentado de la misma manera El cual aquí si te toca estar batallando un poco más Para ir debilitando mientras lo logras sacar del círculo O sí, del círculo para que le caiga el electro Entonces chicos, recomendaciones Es coger el electrograno siempre Y cada dos segundos hacer ataques cargados Para que suspendan a los enemigos Y los saques del área que tiene protección Cuando tú lo saques El rayo te ayudará a acabarlos más rápido Y así pues estarías victorioso de esto Entonces espero que te haya ayudado esta breve guía Yo me despido Muchísimas gracias por el apoyo Y hasta la próxima Bye bye Recuerda suscribirte Y dejar tu rico like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!